hola 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 mi gente bonita como estamos como nos encontramos el día de hoy hoy mi gente bonita con el tutorial de cómo cerrar sesión en todos los dispositivos en snapchat vale muy probablemente tú hayas iniciado sesión en varios dispositivos o crees que alguien te pudo haber hackeado tu snapchat entonces aquí no te preocupes vamos a aprender rápidamente y sencillamente cómo cerrar sesión en todos los dispositivos de snapchat vale mi gente bonita esto les comento no se puede hacer directamente de la aplicación así que ustedes van a tener que entrar a su navegador ya sea al navegador de bueno generalmente usamos google chrome no pero hay quienes usamos sila etcétera no pero bueno ya sea tanto del navegador de su computadora o de su dispositivo móvil eso no hay ningún problema yo me va a hacer aquí pequeñito un poco pequeñito y yo voy a entrar al navegador yo estoy en la computadora pero les digo esto se puede hacer tanto desde la computadora o se puede hacer también desde desde nuestro teléfono celular así que no hay ningún problema tenemos que entrar a la siguiente dirección vale la dirección es accounts acs o nts punto snapchat puntocom esa la dirección que tenemos nosotros que entrar al entrar a la dirección nos va a pedir iniciar sesión en snapchat obviamente tienes que recordar tu nombre de usuario o correo vale yo aquí voy a poner el mío el punto com y la contraseña tenemos que verificar que no somos un robot y vamos a dar clic en iniciar sesión bueno me acaba de mandar un inicio de sesión sospechoso simplemente voy a pedir el código rápidamente por si usted les pide el código pues bueno va a ser ya saben que va a ser similar déjenme aquí ok listo ya me dejo entrar ahora después vamos aquí viene la parte que dice administrar mi cuenta vamos a leer un poco te damos la bienvenida amor informa aquí puedes administrar distintos aspectos de tu cuenta elige la acción que mejor se adapte a tus necesidades vale nosotros nos vamos hasta la de más abajo hasta la última que dice administrar dispositivos damos clic y en esta opción nos vienen absolutamente todos los dispositivos en los que tenemos o hemos iniciado sesión alguna vez si nosotros queremos eliminar alguno de estos dispositivos simplemente le damos clic aquí donde viene la el botecito de basura el icono de bote de basura damos clic y dice seguro que quiere revocar el acceso a este dispositivo y le daríamos clic en revocar vale este dispositivo para mí ya también es muy viejo es un dispositivo que me robaron alguna vez entonces le voy a dar en revocar ahora ya en revocar pues ya no más me quedó mi xiaomi que es ese dispositivo pues si lo tengo y esta es la manera de cerrar sesión en todos los dispositivos en en snapchat mi gente bonita realmente un tutorial muy rápido muy sencillo y que bueno otra vez les recalco no se puede hacer directamente desde la desde la aplicación pues tiene que ser en en el navegador de afuersoris ahora si sin más mi gente bonita yo soy more informa espero que les haya gustado esta información ya saben nos vemos en el siguiente videito les mando un beso un abrazo hasta el siguiente video y adiós 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 un beso un beso un beso de